andamos corriendo por las ofertas a ver si me escuchan, espero que me puedan escuchar me vine volando lo bueno que vivo aquí al lado de la Marianas y puede venir a hacer esta oferta que nos estuvo compartiendo ahorrando con normal parece que el YouTube no notificó no hay nadie hola Paulina gracias por estar aquí, bienvenida gracias a los que van llegando, bienvenidas Karina Viridiana Paulina Ingrid María DG Luna llena saludos a todos Salma Cruz Teresa Daza sí, Norma están a 19.99 pero te voy a enseñar mira mira amiga 19.99 pero te lo van a dar a 2 por 10 me vine volando volando vean sus deditos arriba no olviden esos deditos me vine volando por esos porque están amo, amo, amo el persil me encanta me encanta están a 19.99 precio regular cuando agarramos 2 nos lo van a dejar a 2 por 10 2 por 10 me vine sin miedo al éxito dice el miedo no anda en burro amigo y sí que volaste sí volé Gaby Mexicana en casa solamente hay 2 estoy aquí en Marianos Marianos es Kroger y afiliada Kroger y afiliada también hay Food for Less Food for Less Marianos no se preocupen si no hay en su tienda les tengo otra opción permítanme vayan dejándome sus deditos arriba para dejarles la otra opción saluditos a todos los que van llegando gracias por estar aquí muy bien miren en línea en línea podemos comprarlos igual 2 por 10 yo aquí lo que voy a estar haciendo voy a estar agarrando lo que son 20 voy a estar encargándome 20 los voy a ir a recoger mañana en mi tienda me voy a llevar ahorita 2 solamente me voy a llevar 2 por 10 pero voy a estar encargando lo que son la cantidad de 20 en línea para recoger mañana se puede hacer en línea pongan los que lo van a ir a recoger es Marianos solamente 20 tengo que aprovechar amigas porque esto está si encargo 20 ¿saben cuánto nos vamos a estar ahorrando? 300 dólares de ahorro déjenme ver ahí van a ser 100 dólares en 20 ay 100 dólares en 20 pero va a ser 300 dólares de ahorro ya que son las botellotas grandes que cada una de ellas como nos estuvo convirtiendo Normita gracias Norma 19.99 cada una miren 19.99 cada una nos está quedando a 5 dólares nos estamos ahorrando 15 15 5 dólares la botellona más aparte voy a encargar 100 para recoger mañana perdón 100 no 20 20 20 que equivale a 100 dólares ahí está terminando porque voy caminando esperenme entonces esa es otra opción ustedes encarguenla en su aplicación déjenme la ponga aquí encarguenla en su aplicación chicas no chicos y chicas encarguenla encarguenla estamos en la Marianos Kroger y afiliadas Marianos Kroger y afiliadas solamente me voy a encargar 100 dice Maricoco si te creo volaste todavía si me vine corriendo creo que Norma me dijo que me daba 5 minutos Normita dijo o le vuelas o te los gano y si dicho y hecho miren los únicos dos que quedaron aquí está aquí está la oferta 2 por 10 2 por 10 nos quedan a 5 dólares cada uno que dicen 100 dice yo también sé que poner oh my god hola hola Blanca Tavera gracias por estar aquí vayan dejando sus deditos arriba por favor se les agradece sus deditos arriba por favor Nati si te veo ok Nati como estás bienvenida gracias por estar aquí chicos chicas bueno alguna pregunta alguna duda que tengan no tiene esas tiendas que ative oh my god no tiene Marianos Ralphs Kroger y afiliadas Food for Less oh my god será en todos si en todos los Kroger en todos los Kroger pídanlos en línea no vayan a correr como yo le hice se pueden cargar en línea miren yo voy a pedir 20 y los voy a estar recogiendo mañana 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 les voy a estar haciendo en en vivo cuando vaya a recoger si si sale Dalis mira miren chicas yo aquí estoy en línea van a buscar el Purcell Pro Clean tiene que decir con oxy con oxy de 150 onzas 150 onzas les voy a mostrar aquí nuevamente es esta botellota como pueden ver es esta botellota es con oxy 150 onzas 150 onzas están a 2 por 10 dólares está mucho más barato mucho más barato que esta miren que son las más chicas estas cuestan el precio de 9.99 9.99 puede usar cupón yo no voy a usar cupón yo me vine corriendo a mí no me interesó el cupón ahorita yo dije me voy con la ganancia que le gané en Walgreens ahí se cancela ese cupón no voy a perderle nada a 5 dólares ya estoy ahorrando 14 dólares y 99 centavos chicas en mi orden que voy a hacer para recoger mañana voy a encargar 20 me estoy ahorrando 300 dólares 300 dólares ya que yo voy a pagar 100 de mi bolsa pero aquí son a 400 dólares que voy a estar comprando somos 79 me faltan deditos arriba oh my god dejen sus deditos arriba por favor se los agradezco si pueden dejar esos deditos alguna pregunta alguna duda se me congeló a ver acá no hay esas tiendas si tengo cupones oh no Rosalía Rosalía perdón Rosalía no tiene Mariano su afiliada oh no faltan oh my god 40 deditos más vámonos con 40 deditos más para irnos chicas para ir a pagar si quieren los llevo a pagar conmigo pero déjenme esos deditos no sean malitas esos deditos nos ayudan bastante y miren voy a estar encargando lo que son 20 en línea me van a salir a 100 dólares pero me voy a estar ahorrando 300 dólares en mi compra que dice amigo ya te escuchas cansado por la corredora si es que aquí la área de jabón le voy a enseñar ahorita le dejo saber empezó la oferta ayer el día miércoles la área de jabón miren hasta allá a lo lejos donde se ve azul es la entrada y me vine corriendo hasta acá miren me vine volando chicas volando porque lo bueno que corrí lo bueno que corrí porque miren se quedó vacía me llevé las últimas dos gracias Ashley America bienvenida si es en la tienda de marianos Kroger afiliadas faltan 40 deditos más oh my god si ahora es miércoles no ahora es jueves no oh my god ahora es miércoles comenzó ahora vamos a mirar la etiqueta dice el día se termina el día 22 a ver si se alcanza a mirar ahí se termina el día 22 de junio todavía hay tiempo y lo que podemos hacer como les dije es encargar en línea en línea dice maricoco miércoles ¿a poco eres miércoles? yo bien perdido 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 si chicas es que me vine volando también en mi tienda está en precio regular chicas ¿en cuál tienda se están checando ustedes? marianos si están a precio regular háganlos en línea háganlos en línea la oferta estoy ahorita en marianos que es una afiliada de kroger están a 2 por 10 la botellota grandísima de los Purcell Purcell Pro Clean con oxy están a 19.99 precio regular pero cuando compramos dos nos lo están dejando a 5 dólares cada uno 2 por 10 Ralphs es afiliada pero Albertsons no Albertsons no es afiliada Albertsons es más como de la Yul ¿qué dice? como de Safeway a ver a ver ¿qué me dijo mi amiga Ricardo? ¿cómo le aplico el Spend 49 Save 10? ¿cómo le aplico el ¿cómo? no entiendo no tuvimos suerte oh no en Texas es 19.99 de verdad chequen en sus aplicaciones Ivonne traten en sus apps Harris Theater sí Harris Theater es la misma tienda sí Blondie Harris Theater es la misma tienda aquí dice 2 por 10 no tiene no tiene límite balance mínimo son 2 por 10 entonces nada más tal que nos llevemos 2, 3, 4 ya no los marcan a 5 oh no Norma Norma Quiroga en California igual a 19.99 chequen en línea por favor en línea ¿cómo les dije? yo no los encontraba Spend 40 Save 10 oh se puede aplicar también sí es cierto Ricardo sí es cierto nada más junta 40 dólares en tu carrito y vas a poder hacerlo déjenme les abro aquí miren yo no los encontraba es en Marianos Kroger o afiliada aquí como pueden ver está saliendo a 5 dólares a ver 5 dólares voy a encargar lo que son 20 hay cupón de 2 dólares que sí se aplica el de 3 dólares no se aplica yo no voy a estar usando ningún cupón ya que me vine corriendo para poder buscarlos porque sabía que se iban a desaparecer faltan 20 deditos más 20 deditos más búsquenlos en línea chicas yo también los busqué porque dije si no hay lo que yo voy a estar haciendo es encargándolos en línea y sí dicho y hecho voy a encargar 20 a 5 dólares ya me voy a retirar de ahí porque hay mucha gente ya 20 a 5 dólares voy a pagar 100 me voy a estar ahorrando 300 dólares 300 dólares de ahorro y mañana les voy a mostrar cuando vaya a recogerlos dice oh my god voy vámonos Flor Lemus vámonos ay a ver se me atoro aquí el micrófono el audífono permítame permítame que se me tiró el audífono gracias en mi tienda Fred Meyer si San Juan es Fred Meyer si también es 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 igual son estos nada más tienen que buscar déjenme agarro la botella otra vez para mostrarles tienen que buscar el que diga oxy tiene que decir oxy power pro clean aquí se los muestro otra vez oxy power aquí está les voy a mostrar el código déjenme sus deditos faltan 20 deditos más 20 deditos más ahí está el código de barra para los que quieran buscarla con el código ay 10 deditos más oh my god 10 deditos más es en marianos kroger y afiliadas natita que vara marianos kroger y afiliadas estamos ahorita aquí en la que es marianos también hay food for less tienda food for less Fred Meyer hola amigo llegando saida león bienvenida mejor yo me voy a vivir allá con equipo que poner ahí siempre hay productos vente rosa cielo vente ahí si quieres puedes comprar de mi de mi basement ay no glory v gracias por estar aquí glory v checo saida león que pasó gracias a ustedes rosaelia guerrero gracias a ustedes chicas te viniste como poseída descabezada no me acuerdo como era el dicho era gallina desplomada algo así como dijeron yvonne martínez llamile la semana entrepasada ok a ver se están saludando ahí me vine como gallina desplomada algo así dijo dijo esta ah hablando con norma no lo tengo oh no eso gallinas de cabeza oh my god amigas oh my god es gallinas de cabeza oh my god si es cierto gracias a todos por estar aquí grandes cupones y más con Catherine no la amiga vamos a pagar chicas para ver que nos lo dejen dos por diez para salir de la duda y nos vamos déjenme estos deditos arriba ya ahorita nos vamos en dos minutitos ya que pague a ver vamos a apagar espérenme vamos a apagar a ver la otra miren está en 1999 pero ahorita metemos nuestro número de teléfono vamos a ver si se baja el total miren dos por diez dólares chicas dos por diez dólares córranle córranle que están esperando para correr ahí están mirando ustedes miren me descontó 14.99 en cada una si funciona espérenme si funciona espérenme tantito ahorita la saludo ahora necesito agarrar mi bolsa mi recibo que diga mis jabones un segundo permítanme chicas disculpen que le estoy haciendo mirar para abajo pero hay gente aquí no la quiero agravar ahorita continuamos hablando esperenme oh my god yay si funcionó dos dos por diez como vieron me descontaron 14.99 no me lo puedo creer oh my god que bueno porque ese persil me encanta me encanta el persil es muy buen jabón y no ocupo mucho para lavar ese con poquito que le echemos huele bien rico la ropa la lava muy bien ahí vienen muchas corriendo espérenme deditos arriba deditos arriba vamos a chocar a ver déjenme ahora sí hola a todas gracias por estar aquí amigas muy bien ahora sí me senté aquí un ratito aquí afuera está bonito el día ya anda pidiendo que lo desplue rosa cielo no me está el dicho no me lo sabía como decía amiga oh my god vámonos corriendo Erika Reyes corriendo a Mariano Kroger afiliada amiga mira acabo de salir con mis dos persil estaban a 19.99 y oh y me los dejaron a 5 dólares 5 dólares cada uno 5 y 5 oh my god está súper 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 esta oferta de los persil si tienes Kroger afiliada Mariano lánzate volando son estos de oxy a ver son estos que dicen oxy espero que lo puedan mirar ahí a ver déjenme déjenme las leo gracias ahorrando con norma que nos compartió esta oferta está buenísima buenísima y como pueden ver aquí fueron 10 dólares por los dos si pueden ver creo que no por ahí se puede mirar más o menos 5 y 5 son 10 nos ahorramos 14.99 tienen en cada una de las compras oh my god no me lo puedo creer yo tengo afiliada pero quien sabe si hay erika reyes métete en línea métete en línea como yo le hice yo me metí en línea el harry seater no está en esta oferta métase en línea Lacey si Vargas metas en línea Lacey metas en línea y verifique yo lo voy a estar haciendo voy a estar encargando 20 ahorita voy a encargar 20 en línea espérenme déjenme ver yo lo que voy a estar haciendo voy a estar encargando 20 en línea se me desconectó el chunche no ahí estamos Luz Hernández Nelly Trujillo ya no hay oh no ya no hay Nelly oh no chequen sus apps chicas si chequen sus apps tiene que haber todavía déjenme los muestro miren en mi aplicación ay a ver en contra del sol en contra del sol espérenme déjenme le pongo más luz aquí a ver a ver que esta cosa anda sin luz y yo tratando de enseñarles con luz a ver en mi aplicación siguen estando así me desconecto oh no ahí estamos ya estamos oh my god es que pasó un chunche pasó un chunche de volada pasó un avión volando y se nos desconectó aquí estamos gracias si vayan poniendo sus deditos arriba nos faltan 20 deditos más nos vamos a la en línea para comprar los 20 en línea busquen en sus aplicaciones que si hay en línea chicas si hay en línea yo voy a estar comprando 20 y mañana mismo voy a ir a recogerlos en mi hora de lonche las voy a invitar a que vayan conmigo en mi hora de lonche para que veamos que recogí mis 20 botellotas de jabón 20 botellotas de jabón con un ahorro de 300 dólares no me lo puedo creer un ahorro de 300 dólares está de impacto por 20 botellas de estas son las botellonas grandotas me faltan 5 deditos más 5 deditos más Teresa Daza dice en mi tienda no están oh no Teresa de verdad busca otra tienda más cerca Teresa si hay otra tienda más cerca de ti yo los busqué en Harris pero no está oh no Lazy Vargas no y los busco en línea amiga si escaneé escaneé el cupón de 2 escaneé el cupón de 2 perfectamente bien yo los dejé en mi casa yo les voy a admitir yo me vine volando porque estos jabones me encantan a mí estos jabones me encantan a mí y si no me venía volando Norma de ahorrando con Norma me los iba a ganar chicas me los iba a ganar yo por eso vine volando porque si no gracias amigo yo tengo Food for Less y Ralph si Hien y Ávila ok esas son las otras opciones aquí yo estoy en Marianos pero tenemos aquí en Illinois tenemos Food for Less tenemos Harris Theater tenemos varias otras tiendas afiliadas busquen en línea busquen en cualquiera de esas tiendas que les queden cerca dice no usaste el cupón no amiga me vine corriendo no usé ningún cupón si ustedes tienen el cupón de 2 dólares utilícenlo utilícenlo para que les salga esta botellota a 3 dólares 3 dólares y otra a 3 dólares yo los cupones creo que tenía 1 me costó 5 dólares Luz Hernández 5 están 2 por 10 están 2 por 10 está el evento 2 por 10 están a 19.99 cada uno precio regular precio normal 19.99 hay un ahorro de 14 dólares con 99 centavos si están marcados están marcados Gaby ahí les mostré regresen el video al empezar del video ahí están marcados Normita te va a dar cuello si no vas ya vine Ericka ya vine aquí estoy creo que le gané ahorita estoy aquí afuera sentado estoy esperando aquí en el parking lot para que llegue Norma por mí o a ver si llega Norma para decirle hey lero lero se los gané Normita se los gané a ver si me está mirando por ahí Normita ya ni venga Norma ya ni venga que me los lleve todos bueno pues yo pude agarrar dos aquí lo bueno que si hubo dos pero voy a estar agarrando lo que son en línea voy a estar agarrando 20 en línea y voy a ir a recogerlos mañana déjenme les muestro nuevamente cómo es la botella a ver si se alcanza a mirar ahí es esta Purcell Pro Clean tiene que decir Oxy Power Oxy Power en qué aplicación están está en mi aplicación de Marianos pero usted puede ir a la tienda amiga si tiene Marianos Kroger afiliadas como Food for Less también usted puede encargar en la aplicación para recoger en la tienda es el botellón de 150 onzas está 5 dólares 2 por 10 a mí se me hace que esto es un porque las botellas si se dieron cuenta si regresan el video yo los encontré en Food for Less córrele en él y córrele encárgate al menos unos 10 unos 10 son 50 varos 50 dolaritos y ya tienes ahí Purcell por un buen tiempo o 20 como yo le voy a hacer 20 si encargan 20 chicas son 300 dólares de ahorro 300 dólares de ahorro increíblemente a mí se me hace que es un glitch porque si regresan el video si se dan cuenta si regresan el video había estaban los más chiquitos a 9.99 los más chiquitos y estos de aquí están a 5 dólares están a 5 dólares 2 por 10 y los más chiquitos si se dan cuenta al regresar al video están a 9.99 oh my god me sale a 5 vámonos Antonia Esquivel vuélale Antonia vuélale Antonia que estos se van a vender esta es hora de correr chicas no olviden dejarme sus deditos arriba ya los voy a dejar porque se extendió este video se hizo muy largo voy a grabar un pregrabado para que se haga más cortito para que puedan ir las chicas a hacerlo thank you saving with battle thank you for being here gracias saving with battle están bien baratos 2 por 10 5 dólares se ahorra 14.99 en cada botella yo lo que voy a hacer como les digo voy a hacer mi orden en línea en la otra tienda a ver si se los gano normita voy a encargar 20 y ya mañana en mi hora de lonche vamos juntos juntas y juntes a recogerlos gracias a ti Dalis Padilla muchas gracias a ustedes chicas Erika Reyes dejen sus deditos arriba chicas no se les olviden no se los lleven y nos vemos en un próximo video bye bye a todos a mi me sale a precio regular oh no María Barrientos búsquenlo en la aplicación vaya a su tienda regrese el video para que miren la etiqueta no tengo de esas tiendas en Pennsylvania oh no María Jiménez aprovechen las que tengan si Carolina Rojas Nati no se si te saludé yo tampoco todas juntos y apretados vamos si nos vamos tengo una camioneta grande entonces si alcanzamos a caber bien no tengo carro estoy pensando ir a pie Ardely váyase a pie o encárguelos como se llama encárguelos en línea para recoger ya luego va a recogerlos amiga por ahorita recójanlos encárguelos en línea para que se los aparten Sue my Sue thank you for being here Sue apártenlos en línea es lo que yo les estoy diciendo encárguelos en línea ahorita para recoger encárguelos para recoger y ya los van a tener apartados para mañana o para el día que vayan a ir a recogerlos creo que dan tres días para recoger la orden entonces apártenlos y vayan a recogerlos ya después cuando ustedes puedan ir a recogerlos pero al menos ya van a estar apartados ya nadie se los puede quitar equipo cooperero va a sacar bus para llevarnos vámonos en el bus vámonos en el bus Vanessa voy a rentar un bus aquí del ¿cómo se llama? del transporte público para irnos ¿podrías mostrar el código de barras del producto? por favor claro que sí Sabas García claro que sí con mucho gusto a ver a ver si se alcanza a mirar ahí está ahí está ahí ya se mira ahí está el código del producto y es la botellota grandota la botellota grandota les voy a mostrar nuevamente es esta que dice oxy ahí está es la de 150 150 onzas la tienda es Marianos Kroger o afiliadas a Marianos Kroger o afiliadas equipo que ponerlo con el sí con el con el METRA vámonos con el METRA sí cierto sí el mi tienda está en 19 no el mi tienda también está en 19 pero tienen una etiqueta bajito que dice 2 por 20 cuando agarra los 2 te los dan 2 por 20 puede ir a tratar si no le queda lejos la tienda las que dicen que están en 19 traten en sus tiendas según están en todas las Kroger afiliadas gracias a ustedes Erika Reyes y si no quieren ir a tratar háganlo en línea traten de agregar 2 en línea en su carrito es una orden mínima de 35 entonces yo les recomiendo que agarren son 2 por 10 10, 20, 30 agarren 8 ahí ya van a tener la cantidad mínima para poder ir a recogerlos es Kroger y afiliadas sí Ignacio Ibarra es Kroger Marianos Kroger o afiliadas uno para tomarle captura por favor claro que sí Luz claro que sí con mucho gusto Luz a ver a ver Luz tómenle captura déjenme saber cuando ya esté no puedo grabar mucho porque viene gente caminando y vienen niños ahí corriendo entonces no puedo a ver muy bien Ignacio sí y a ver la captura de lo de atrás déjenme le muestro lo de atrás ahí está ese es el código Food for Less también Food for Less también Antonio Esquivel yo ahorita lo que voy a estar haciendo voy a estar yendo a la Food for Less a ver si están a ese precio aquí en Illinois tenemos Food for Less entonces voy a estar yendo a la Food for Less en Texas no está oh no solo los que dicen oxy chicas sí exactamente como dice Gabby mexicana en casa solo los que dicen oxy ojo por eso les estoy diciendo el que dice oxy power tiene que decir oxy power para que se los den esos son los que están a 2 por 10 dólares 2 por 10 dólares dice oxy power power muy bien no se olviden dejar sus deditos arriba para irnos ya nos estamos yendo ya nos estábamos yendo hace media hora pero ya ahora sí ya nos vamos que dice marianos food for Less owens rau smiths fries fred meyers harris theater food co bakers kings sopers y kroger exactamente Gabby yo estoy aquí afuera de la marianos iris mesa estoy afuera de la marianos pero es en cualquier afiliada de kroger yo estoy en Dallas y no están a ese precio oh no PSN y B oh no reina de carrasco gracias por estar aquí amiga hola primera vez que me tocó en vivo gracias Fabiola Estrada bienvenida gracias por estar aquí amiga gracias Erika por recordarle de los deditos arriba solo el marianos yo creo no Antonio Esquivel me parece que es en todas las tiendas yo ahorita voy a verificar en 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 food for Less voy a ir a la food for Less a verificar los precios si están a ese precio se los voy a confirmar para que ustedes sepan también chicas vamos a aprender a componer en inglés easy coupon si amiga si quieren pasar a mi canal de inglés ahí les hago los videos en inglés en easy couponing easy couponing is my english couponing channel if you guys want to go subscribe it's called easy couponing because we make it very easy for you to coupon Franchele Jimenez hola gracias a usted gracias a usted por estar aquí amiga gracias a usted que lástima que no tengo marianos equipo cuponero pero me alegro que puede arrasar si amiga reina yo nada más aquí nada más encontré dos pero les quise mostrar dice yo acabo de llegar de foodsco y no chequeé llegué super cansada oh no amiga Bertha iba caminando si los puede encargar en línea encárguelos en línea y ya luego los va a recoger al parecer solo es en esa tienda en serio Elizabeth Loarca oh no déjenme chequeo chicas voy a chequear ya que me ya que me subo al carro porque ahorita está haciendo un calorón ya que me subo al carro con el airecito yo les verifico y les hago un video cortito para dejarles saber si sí o no si los encontré en Food for Less o no buenas tardes Ingrid Pena gracias por estar aquí hoy fui a Kroger's y compré cosas con cupones y todo lo de cupón se aplicó en la comida nunca me había pasado eso dice Iris Mesa oh my god en serio wow Elizabeth Loarca dice en Texas regular price oh precio regular no ya lo hice en línea Diana Kino perfecto si funciona si funciona si funciona ya ven chicas vamos a apartarlos en línea las que puedan encargar en línea apartenlos en línea como dice ahí la amiga Diana ella ya los va a tener apartados ya mañana no más va a ir por ellos muy orgullosa de usted muchas gracias Sirenia gracias gracias amiga de verdad Sirenia Vicente le agradezco de todo corazón Giovanna Martínez gracias a ustedes chicas no hay límite Bricelli Lizama no hay límite yo encargué 20 voy a encargar 20 en línea y no me estaban limitando creo que me dejaban encargar hasta más pero yo solo me tuve que limitar porque si no yo si me encargo las 100 botellas pero pero no me encanta el Persil yo les digo que este jabón es el único que yo uso siempre les digo que amo el Persil porque si me encanta no estoy patrocinado Persil hashtag Persil sponsor me patrocíname y pues si chicas ahora si los voy a dejar gracias a ustedes Nicolás Juárez gracias Bricelli Lizama donde para correr dice Lizato estamos afuera de la Mariano Kroger afiliadas amigas tengo cupones de papel si si Nicolás Juárez los de 2 dólares se van a aplicar para este y ojo tiene que decir Oxy Pro Clean Oxy Power entonces ahora si ya vámonos porque si no me van a correr de aquí de la tienda y ya parece que me van a correr ¿no? Lily Soto en Kroger afiliadas no me deja ordenar en línea no la deja Lula Rowe a Lula Rowe Maribel Crosby ¿a poco no la deja? yo ya los estaba poniendo en mi carrito ya lo busqué y me sale a 1999 oh no ahorita voy a hacer un video les voy a grabar la aplicación voy a hacerles un video de cómo encargarlo en línea ¿qué les parece chicas? les hago un video de cómo grabarlo en línea si lo miran o no si lo miran para ponérselos porque luego no no lo miran y pues como ustedes gusten si lo quieren mirar si quieren aprender cómo encargarlos en línea se los puedo hacer el video y con mucho gusto se los hago ¿qué dice? muchas gracias por la información gracias a ustedes Luz Hernández la tienda Kroger que tengo está a 55 minutos oh no this is just any león si, si, si ok les voy a hacer el video de cómo encargar en línea déjenme los muestro aquí estoy afuera miren es afuera de aquí de la Mariano estoy en la Mariano déjenme los muestro nuevamente ahí está Mariano así se llama la tienda donde yo estoy esta es mi afiliada de Kroger se llama Mariano que dicen a mí me salen el 19 oh no es que hay unos que están el 19 pero no dicen oxy ojo con el oxy tienen que recordarse que tiene que decir oxy yo agarré dos y di cupón de tres dolores cada uno oh my god si se los agarraron el de tres Blanca Martínez que bueno en línea en Kroger si Iris Mesa en línea gracias Lili Soto se lo agradezco de todo corazón que mira todos mis videos muchísimas gracias pagué cuatro por por dos exactamente oh cuatro por dos si si pues con el cupón ese de tres dólares voy a pagar cuatro le sale excelente oferta le sale excelente cupo como se llama maría que cual maría cual cual maría oh marianos no marianos nati me querías cachar nati que mala eres dejen sus deditos arriba chicos chicas vámonos ahora si vámonos a ver donde me parqué ya no hice ni donde me parqué por venir aquí con creo que era para acá oh my god donde estoy que dice su gracias mi su gracias Blanca Martínez si chicas por favor si pueden dejar sus deditos arriba se los agradezco de todo corazón y ahorita les voy a grabar el video de cómo encargar en línea para que lo puedan hacer ustedes también déjenme ver si se puede mirar el recibo aquí creo que no se va alcanzar a mirar muy bien ahí están miren cinco dólares cinco dólares diez dólares por los dos si te veo aquí donde estás cupones con Oli cual estás Oli ay amigo tú siempre tan simpático no te vayas a derretir con el como helado vete al carro es que no no me acuerdo de por qué si era para yo para acá creo que es para acá por fin llegó en tu en vivo Araceli Cervantes ya estamos por irnos gracias por estar aquí amiga Araceli bienvenida váyanse corriendo por estos Purcell vámonos volando a ver oh en Northbrook oh no cupones con Oli estás en Northbrook estás muy lejos mi Oli estás muy lejos mi Oli yo estoy acá estoy acá casi por donde tú trabajas mi Oli estoy más cerca de donde ay 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 empezamos a temblar dejen sus deditos arriba vámonos vámonos para así vámonos chicas vámonos deditos arriba y nos vamos espero que puedan hacerlo en línea hagan su compra en línea les voy a estar haciendo un video cortito de cómo encargarlos en línea permítanme hoy ya encontré la troca oh my god los voy a encargar en línea y mañana vamos a estar recogiéndolos juntos juntas en nuestra hora de lonche a ver ahí están ya que dicen ahora sí ya nos vamos chicos chicas vámonos aquí está creo que aquí se mira mejor les voy a sacar una les voy a sacar una foto y se los pongo en comunidad pero aquí les dejo mirar para los que quieran sacar screenshot tiene que decir oxypower ojo con eso oxypower y el código de barra está aquí atrás miren a ver ahí está el código de barra para los que quieren sacarle el código de barra ahí está 2x10 y mi recibo nuevamente y nos vamos es en marianos como les dije ahorita voy a ir a la food for less para ver los precios miren me ahorré 14.99 en cada uno son 5 dólares cada botellón estos botellones son enormes estos están a 20 dólares cada uno gracias a ahorrando con norma que no lo compartió yo nada más pude agarrar dos en la tienda pero voy a estar encargándolos en línea y los voy a estar enseñando cómo hacerlo la compra en línea muy bien ahora sí ya nos vamos ya me despido porque si no se me hace más noche ya no voy a poder ir a las otras tiendas ahí estamos aquí estamos afuera qué bella voz tienes muchas gracias Sandra García muchísimas gracias amiga muchas gracias a ver ya anda ya andan otros aquí también en vivo en vivo y a todo color vamos a dejar el carrito ahora sí vámonos 10 deditos más oh my god 10 deditos más y nos fuimos vámonos ahí el carrito ya fuimos ya encontré el carro ya encontré el carro ahora sí vámonos chicos chicas un segundito a ver ahora sí después de toda esa corredera ya nos vamos para la casita no hay en mis tiendas oh no suelten los deditos ya se perdió sirena sirena ya andaba casi perdido amiga casi 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 me pierdo dice 100 y en línea están a 19.99 oh no amiga no no me digan eso que ya me sacaron el susto hola hola llegué llegué hally sánchez bienvenida gracias por estar aquí bye bye again sí ahora sí bye bye sue bye bye thank you for being here my sue en línea en mi tienda en línea están a 5 dólares gracias a ti a ver si los pueden cargar voy a encargar 100 voy a se le bajó el volumen perdonen perdonen se le bajó el volumen déjenme ver si me escuchan me oyen me sienten me miran obvio no me miran porque no no puedo voltear la cámara aquí estoy atrás aquí estoy en el espejo a ver hola hola ni me alcanzan a mirar miren bueno ahora sí chicas deditos arriba chicos deditos arriba y nos estamos viendo se escucha bien gracias gracias deditos arriba vámonos les grabo el videito cómo encargar en línea y nos vamos Ingrid pena gracias a ti amiga dice aunque no la tengo gracias qué bueno que lo aproveché aprovechó sí amiga Bertha Hernández yo ahorita voy a hacer un video de cómo hacerlo en línea lo voy a estar subiendo ahí se los encargo mírenlo compártanlo para que más gente lo pueda encargar eso de esa forma están aseguradas que se los van a apartar si no hay más gente encargando cuál es la oferta Ali oh my god Ali sorry Ali ando aquí afuera de la uy ando aquí afuera de la Mariano's Kroger y afiliada Ali estos Purcell están saliendo a 2 por 10 dólares las botellotas grandes 2 por 10 dólares son de 150 onzas están 2 por 10 precio regular están a 19.99 precio regular son 19.99 están con un descuento de 14 dólares con 99 centavos yo me pude agarrar 2 en esta tienda pero en línea voy a estar agarrando los que son 20 botellas voy a estar encargando 20 botellas en línea voy a pagar 100 dólares por 20 botellotas de estas 100 dólares pero va a ser un ahorro de 300 dólares va a ser un ahorro nuevamente de 300 dólares si yo comprar a cada una de estas botellas pagaría 20 dólares 19.99 también en la tienda Jacinta Rodríguez yo acabo de salir de la tienda amiga si los encuentro en la tienda aquí está miren si Ali mira a ver recibito mira ponte ponte recibo ahí están están a 19.99 el descuento es de 14.99 14.99 de descuento sale a 5 dólares la botellota 5 dólares chicas es hora de correr si no te pusiste las chanclas si no te pusiste los tenis es hora de correr sirenia vicente ustedes de puerto rico no soy de la isla del encanto amiga soy de aquí de chicago mis padres son mexicanos soy de descendencia mexicana amiga amigo los audífonos bluetooth que encargamos en amazon a mí tampoco me han llegado amiga dicen que todavía vienen fueron gratis verdad si los gratis no me han llegado tienen que asegurarse que diga oxy power oxy power si no dice oxy power no se los van a dar 2 por 10 mucha gente está diciendo que están a precio regular pero creo que están mirando los que no son de oxy power déjenme lo arrimo aquí está el código de upc tiene que decir oxy power oxy power son los que están quedando a 5 dólares cada botellón cada botellón a 5 déjenme lo pongo acá abajo porque no me gusta poner cosas así en el asiento que luego se pueden tirar dice sirenia vicente mejor dice miren ven 19.99 19.99 yo lo único que puse si regresan el video ahí yo les mostré me cobré yo mismo en la caja yo fui a la caja y salieron a 20 dólares cada uno salió 19.99 puse mi número de teléfono no hay ningún cupón digital no hay ningún cupón que tenga que agregar si usted tiene cupones de 2 dólares de descuento de 2 dólares de descuento los puede estar utilizando aquí de 2 dólares de descuento los puede usar para cada una de estas botellas le va a quedar cada botella a 3 dólares 3 dólares si tienes el cupón de 2 dólares una amiga aquí en el en vivo dijo que usó el cupón de 3 dólares y le quedaron a 2 dólares cada botella entonces aprovechen que dices tú dice yo necesito un avión para llegar a comprar esos si mi vente volando vente volando vénganse volando chequen amigo si así los busqué oxy power de 150 están a 19 en ralph's y food for less en serio oh my god déjenme me meto en el otro teléfono oh my god bueno creo que no me voy a poder meter pero ahorita cuando hagan la compra en línea les dejo saber a ver que está diciendo aquí permítame en un segundo ya está bien el volumen gracias sirenia muchas gracias sirenia en vivo dejen sus deditos arriba no se les olviden sus deditos arriba para irnos ahorita les voy a hacer un pregrabado para que no se para la gente que regresan a ver el video no se les haga muy largo ver el video este en vivo nada más que quería traerlas en vivo para mostrarles que están a 2 por 10 en la tienda pueden regresar el video ahí se puede mirar claritamente 2 por 10 dólares se está ahorrando 14.99 en cada botellota nos vamos y nos queremos ir si verdad misu yo creo que ustedes si se quieren ir yo ya vas en live vámonos con yo también soy cuponero ya estás ya estás en vivo amigo vámonos con yo también soy cuponero él ya puedo conseguir él tiene otra tienda también en Georgia yo también soy cuponero está en Georgia en Georgia Georgia así se dice Georgia igual vámonos ahí con yo también soy cuponero vamos a ver cómo le hizo cómo hizo él la oferta en su tienda él no está en Illinois como yo y Norma él está en Georgia dice todavía no ya encontré los míos ok no pero ya vámonos vámonos en vivo amigo vámonos en vivo en la tienda ahí nos llevas contigo para que nos expliques y vayamos a mirar él está en otra tienda diferente en Georgia él no está en Illinois como yo y Norma entonces vamos a verificar en otro estado él vive en Georgia en otro estado si le está funcionando igual vámonos allá con yo también soy cuponero no se olviden dejar sus deditos arriba antes de irnos y lo voy a cortar aquí para irnos con yo también soy cuponero cupo pero en línea no deja de verdad Nicolás déjame ver déjame me meto Nicolás a ver a ver permítame en un segundo déjame un minutito qué suerte amigos aunque aquí no hay me alegro por ustedes muchas gracias sí es cierto están en están en 19 en 19 en Ralph's oh no déjenme ver a ver a ver ay a ver no se me vaya a calentar el chunche ahí están ahí están somos Twins Nicolás nacimos en julio yay somos Twins Nicolás Juárez yay Twins a ver vamos a ver vamos a ver me voy a conectar ahorita al wifi ahí estoy conectado y dicen que están en cual en cual aplicación se metieron en la de yo voy a meterme a la de Marianos chicas chicos chicas me voy a meter a la de Marianos déjenme ver si me dejan cargar también tengo la aplicación de Food for Less yo me ya es ah me mandas tu dirección te mando tu dirección Nicolás y ahora que bueno que aprovechaste y sale Nicolás Juárez de Kroger ok si se puede en línea si yes Angel Baby López mi hermana acaba de encargar que bueno sister que bueno que si se pudo y están en 5 pero no me dejan si Nicolás a mi también me parecía si ahorita te voy a enseñar como mira aquí como pueden ver me está apareciendo que puedo recogerla en la tienda ustedes le van a poner pick up van a recoger en su tienda pick up luego tienen que ir a su carrito tienen que ir a su carrito pero eso es lo difícil de cómo se va al carrito déjenme ver dónde le tengo que puchar para irnos al carrito estoy mirando cómo le pucho aquí para irnos al carrito para que les pueda mostrar a ustedes a ver add to cart oh me tengo que meter tienen que entrar ¿verdad? tienen que meterse o aquí está aquí arriba dice carrito ahorita les voy a mostrar a ver si no hay información personal aquí aquí arriba aquí arriba dice cart carrito a mí no me salen en food for less aquí dice carrito le vamos a oprimir a carrito ahí están miren chicas chicos y chicas miren si no le oprimen ahí donde dice carrito no va a aparecer pero aquí está yo tengo 20 en mi carrito yo pude agarrar 2 en la tienda como puede ver ahí 2 por 10 voy a estar agarrando lo que son 20 en línea voy a estar encargando 20 en línea oh my god a Gladys cupones gracias por estar aquí 20 en línea mi hermana acaba de encargar en su tienda también la pudo hacer si no pasaré para usar mis cupones si Nicolás si quieres ir a la tienda ve a la tienda pero vete volando ya que no hay mucho producto puedes preguntar sáquele una screenshot o regresa el video puedes preguntar por este mismo atrás de la tienda tiene que haber voy a comprar 20 voy a pagar 100 dólares como puede ver aquí tengo un ahorro de 300 dólares un ahorro de 300 dólares es en la tienda de Marianos Kroger o afiliada es tienda de estas de Kroger Kroger en la que yo estoy es Marianos chicas miren a ver si se alcanza a mirar es tienda la que yo estoy es Marianos o afiliada ay se me está desconectando busque amiga busque 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 Marianos busque Kroger busque ya sabes cuando cuando sea nuestro cumple oh Nicolás claro que si Nicolás claro nuestro cumple es en julio por ahí para las que no sepan yo y mi amiga Nicolás tenemos el mismo cumpleaños en julio dice hola señora Araceli Cervantes gracias chicas por estar aquí de verdad muchas gracias yo estoy aquí en mi tienda pero están a 699 Elena Varillas o en serio está el chiquito a 699 el chiquito pero busque este amiga mire déjame lo levanto aquí está va a buscar este que diga oxi tiene que decir oxi power si no dice oxi power está a precio regular tiene que decir oxi power por favor asegúrense oxi power de 150 onzas mi hermana me acaba de confirmar que ya está sirviendo ella encargó en línea yo también ahorita voy a encargar en línea lo que son 20 ahí está miren yo voy a encargar lo que viene siendo 20 de ellos en línea y mañana las voy a llevar conmigo en vivo para recogerlas en mi tienda vamos a estar recogiéndolas en mi tienda ay a ver que dicen que dicen Gladys gracias por estar aquí amiga gracias por andar por aquí si no se han suscrito a la vida bonita vlogs vayan a suscribirse a la vida bonita gracias a ti Nicolás Juárez muchas gracias si las pudiste encontrar Nicolás espero que las puedes encontrar y las puedes comprar pero sí vámonos a comprarlas vamos a comprarlas miren va a ser si las agregaste ya el carrito aquí está es lo confuso aquí con la aplicación pero ahorita les hago un video más a detalle para que lo puedan hacer ustedes también aquí dice carrito donde dice cart es donde están lo que encargó ahí está lo que encargó ahí están mis 20 cupones te aviso iré en unos minutos solo me pongo guapa vámonos Nicolás vámonos Nicolás Juárez volando vámonos volando a la tienda ahí me dices ahí me dices amiga si te sirvió o no esos deditos arriba se agradecen y nos estamos viendo en un próximo video no se olviden esos deditos arriba vámonos vámonos con yo también soy cuponero chicas que va a ir en vivo él está en Georgia él no es de Illinois vamos a confirmar que lo puede hacer en otra tienda vámonos a confirmar en otra tienda con yo también soy cuponero ahí está miren ya está en vivo chicas vámonos allá con él vámonos vámonos con yo también soy cuponero ya me están saliendo los comerciales ya está en vivo yo también soy cuponero nos vemos allá chicas dejen sus deditos arriba si me avisas Nicolás Juárez me mandas un mensaje bye Verónica 8 bye Gladys cupones vamos a apoyar yo también soy cuponero chicas ahí se los encargo vamos entrando con corazoncitos verdes y azules y deditos arriba hasta luego bye guys con corazoncitos verdes